Se abre la sesión de la Comisión de Política Territorial, Medioambiente, Agricultura y Agua. Pruebo a sus señorías que se pongan de pie para, antes de empezar, guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus. Gracias. Muchas gracias. A continuación, como primer punto del orden del día, tenemos la audiencia legislativa del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, don Santiago Manuel Álvarez Careño, en el proyecto de ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. Antes de darle paso a don Santiago, como presidente de esta comisión, le doy la bienvenida a esta su casa y la casa de todos los murcianos. Intervendrá don Santiago Manuel Álvarez Careño, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, durante un tiempo de 15 minutos, cuando usted lo desee. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la Asamblea esta posibilidad de intervenir en este órgano tan representativo de nuestra región. Es también primera intervención en una comisión de este tipo y, por eso, mi agradecimiento es el doble. Bueno, en función del tiempo de que disponemos y que también me consta que ya se han debatido bastantes puntos, pues trataré en mi intervención de ser bastante sintético en algunas de las reflexiones que suscita este decreto ley 3.020 que se está tramitando para su aprobación como ley en su caso. En primer lugar, señalar, claro, la dificultad para un profesor de universidad como soy yo, de Derecho Administrativo, pues sintetizar una norma con esta complejidad que trata tantos sectores y que, pues, por esa misma amplitud y diversidad de temas que contempla, es difícil, digamos, encontrar unos elementos que fácilmente sinteticen sus principales contenidos. Yo lo voy a tratar y luego en algún elemento que su señoría que quieran especialmente hacer hincapié, pues podemos luego entrar. También esto se produce, evidentemente, en un contexto de incertidumbre, como su propio nombre indica, que la situación provocada por el virus y también en un contexto normativo muy acelerado, tanto a nivel del Estado con una, perdón, aprobación de multitud de decretos leyes, ¿no? Desde el Real Decreto Ley 7.020 hasta este último, creo que es el 7.020 de ayer mismo, si por lo tanto tenemos ahí una proliferación normativa que dificulta, ¿no?, un estudio, digamos, sereno de cómo encajan todas estas novedades. Y en la propia Comunidad Autónoma de la región de Murcia, pues tenemos el decreto ley reciente a fin y al cabo, ¿no?, porque ese tiempo de confinamiento al final ha hecho que todo se comprima mucho, el de diciembre, sobre protección integral del mar menor y el decreto ley subsiguiente a este, bueno, bueno, el 5.020 sobre COVID-19 y medio ambiente. Pero todo eso enmarca el contexto en el que se debe analizar también este decreto ley 3.020. Y bien, también se podrían hacer consideraciones en este sentido sobre esta figura del decreto ley, sobre cómo cada vez más tanto los gobiernos, el gobierno central como los gobiernos regionales necesitan comunidad autónoma y en esta especialmente también, pues está recurriendo a esta forma de legislar, ¿no?, esta forma de legislar que no puedo entrar ahora en demasiados detalles porque serían muy doctrinales, pero que, bueno, en definitiva, la extraordinaria urgencia y necesidad de la que surge esta posibilidad de que el Poder Ejecutivo, digamos, diste normas con valor de ley, pues no deja de ser una cuestión excepcional porque el Poder Legislativo reside en los órganos representativos. En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia muy diferente con los poderes ejecutivos, es decir, que casi cualquier cosa que ellos consideren, y no ahora, sino que estoy haciendo una consideración general, consideren extraordinaria y urgente, pues puede ser aprobada siempre que se respeten los límites del 86 de la Constitución. Ahora bien, si hay algunos elementos de la jurisprudencia constitucional que se pueden tener en cuenta a la hora de tramitarlo como ley, en el sentido de lo que sí exige el Tribunal Constitucional, no sé con qué intensidad lo exige, ¿no?, a efectos de una declaración o no de inconstitucionalidad, sería la conexión, efectivamente, entre la alegada situación de extraordinaria y urgencia y las medidas que se toman. Es decir, hay una necesidad de que se vea una causalidad y una verdadera relación entre las cuestiones que se regulan a través de esta figura, porque no deja de ser una figura extraordinaria que existe en Italia, pero, por ejemplo, no existe en Alemania o en Francia, ¿no?, porque para eso el Ejecutivo tiene el poder reglamentario. Son unas consideraciones generales. Luego, entrando ya en el análisis propiamente del decreto ley, primero que llama la atención es que su título no responde a la realidad del contenido, es decir, se llama un decreto ley sobre vivienda e infraestructura, pero en realidad afecta a muchas más materias, a muchas más cuestiones e incluso esa denominación de infraestructura, pues, no queda muy clara a cuáles se refiere, ¿no?, pueden ser puertos, los taxis no son infraestructura, no son viviendas, etcétera. Por tanto, el título de la norma no describe de manera adecuada su contenido y, por tanto, eso ya es una cuestión que creo que también podría replantearse a efectos de su tramitación como ley y el que el título corresponda efectivamente al contenido. La norma también dice algunas cuestiones en su preámbulo, por no entrarme demasiado, que dice que solucionado el tema sanitario, bueno, creo que es un poco precipitado incluir en una norma que el tema sanitario está superado, ¿no? Evidentemente tenemos noticias de rebrotes, tenemos incertidumbre respecto a la vacuna, tenemos, por tanto, creo que esas expresiones, pues, deben ser quizás matizadas fuertemente. También se dice y se cita un informe de la Confederación de Empresarios que hay una situación de incertidumbre, que las afecciones serán desiguales. En ese sentido, también, de alguna manera, también parece un precipitado tomar decisiones estructurales, no puramente de subvenir a una situación de emergencia, sino estructurales, como son muchas de las que se contiene el decreto ley, en ese contexto que se reconoce la propia norma de que no se sabe exactamente cómo va a ser el impacto, evidentemente lo va a tener y grande, económico, de esta pandemia. Pero, evidentemente, tomar decisiones, digamos, de fondo o que nos van a vincular por futuro con modificaciones del sistema, muchas de ellas bastante profundas, ante una situación que, evidentemente, no se ha podido evaluar y que, por tanto, esa incertidumbre que la propia norma declara existe, en cuanto a qué sectores han sido afectados, en qué medidas, etcétera, también parece una declaración precipitada. Bien, el decreto alude al turismo, pero luego, efectivamente, no se regula el turismo, con lo cual, el título competencial turismo no se utiliza, no se… y, por tanto, eso también creo que habría que modificarlo, porque no tiene mucho sentido en una norma ampararse en un título, por lo menos, a efectos argumentativos, como el turismo, que es un título competencial, si luego no se toman medidas en ese ámbito o que afecten a ese sector de regulación, ¿no? Porque esto no es un documento o no es un informe, es una norma, ¿no? Por tanto, creo que ahí también se debe ajustar esa expresión. Es verdad que sí se dice que los puertos son dinamizadores de la actividad turística, pero no se…, repito, no se utiliza la potestad o la competencia en materia de turismo. Luego, evidentemente, hay materias que afectan al turismo, como son todas las cuestiones hoteleras, pero que eso aparece en la parte de modificación de la LOTUN, de la Ley del Suelo, que quizás luego comentaremos más brevemente. En materia de puertos deportivos, y ese sería un poco el hilo común, que por supuesto es explícito en la norma y por lo tanto aquí ya se habrá debatido convenientemente, la agilización, la flexibilización, la dinamización de la actividad económica, pero sí destaca que en materia de puertos se habla de la lucha contra el cambio climático y también comentaré luego la conexión con el tema del mar menor, en la medida en que todos sabemos que uno de los problemas del mar menor es la excesiva proliferación de diques, puertos, como alterados los flujos, etcétera, y por tanto, si se alude a qué se va a regular puertos, porque hay una situación de cambio climático y unos problemas ambientales de esa infraestructura, que eso luego no tenga trascendencia normativa. Se declara, pero no se regula. Parece una incoherencia en el decreto ley, parece una declaración más un poco así retórica, ¿verdad?, que algo que se pretenda efectivamente combatir. También, por comentarlo brevemente, y de lucha contra el cambio climático, que demandan con urgencia los clientes internacionales. Oiga, y los ciudadanos de la región de Murcia también lo demandan. Los clientes internacionales de los puertos deportivos, pues tienen sus derechos, pero también los ciudadanos de la región de Murcia. En cuanto al taxi, luego entraré un poco más quizá en el detalle, pero simplemente me llamó la atención esa voluntad de decir lo que no tiene naturaleza de servicio público. Bueno, no pasa nada por decir que es una actividad de servicio público. No es ninguna declaración revolucionaria ni marxista-leninista, sino todo lo contrario. Es un término esencial del derecho administrativo y, por tanto, calificar una actividad como servicio público cuando, además, se regula profundamente y se modifican las condiciones, sea porque hay un título de intervención que legitima al poder público para incidir en esa regulación. Pero, bueno, esa voluntad de eludir lo público creo que manifiesta en toda la regulación. En materia de vivienda, luego quizá entraremos un poco, pero evidentemente la idea también es dinamizar, agilizar. Y sí destaca en el plan una frase que dice facilitar los proyectos de construcción de vivienda, especialmente la protegida. Sí, pero entonces no solo la protegida, ¿no? Entonces, estamos facilitando la vivienda con carácter general, ¿no? La privada o de iniciativa, puramente privada y la protegida. Pero esa palabra, especialmente, pues ya destaca ese ánimo de favorecer, entiendo yo, la promoción privada. Y se incluye el tema del ORCA, que, bueno, no deja de ser, con todo mi respeto, una cuestión exótica. Sí que se justifica, desde mi punto de vista, porque para aliviar recursos de la comunidad autónoma, que tienen que dedicarlo a otras cuestiones, y para aliviar a los ciudadanos del ORCA, que desde el año 2011, pues tienen que justificar unas subvenciones. Pero, evidentemente, es un cuerpo extraño, que no sé yo, en la futura ley, si deberá estar ahí o no. Es una consideración de técnicas legislativas, ¿no? Porque llama la atención, evidentemente, que un suceso del 2011, cuando estamos diciendo que son medidas para el COVID-19, pues tenga ese… ya no entro en la estrategia política, que ciertamente no soy ingenuo y sé que está detrás, ¿no? Pero, evidentemente, desde el punto de vista normativo, llama la atención. En materia de suelo, que no se cita en el título, es como si uno lee la norma, no sabe que se va a afectar y profundamente a la ordenación del territorio y el suelo, se supone que irá bajo la rúbrica de infraestructuras, se habla claramente en ese contexto de cambio climático, ¿no? Y hay una emergencia oficialmente declarada también en esta comunidad autónoma de emergencia climática. Se propone que el objetivo es dinamizar al máximo la economía regional, posicionando la implantación ágil de los distintos usos del suelo. No tiene nada que ver con cambio climático, pero, bueno, es el legítimo, por supuesto, prácticamente. Digo que llama la atención cuando uno lee el aligns de la norma y dice, bueno, ¿me van a regular los efectos del cambio climático o me van a regular otras cuestiones, no? Parece que van a regular el cambio climático, pero luego uno va al cuerpo de la norma y eso no aparece más que tangencialmente en algunos supuestos, como declaraciones genéricas, no hay medidas concretas. Bien, entrando ya un poco más en lo que puede ser el análisis y también por cuestiones de tiempo de las modificaciones normativas concretas y por señalar algunas que a mí me llaman especialmente la atención, ya señaladas en materia de puertos, la modificación de la ley 3.1996, pues se amplían los usos de los puestos deportivos, se flexibilizan los criterios de adjudicación de las concesiones, se reducen los plazos. Sí hay unos llamados criterios de coeficiencia y de adaptación al cambio climático y evitar los usos especulativos de los puestos de amarre, en fin, y una bonificación del canon, sobre todo lo de la disposición adicional segunda, que desde el punto de vista de la legalidad creo que sí habría que revisar un poquito, no lo sé exactamente, si se puede bonificar de esa manera a los titulares de derechos sobre estas instalaciones. Es una rebaja muy significativa que no está relacionada con el COVID-19, que es el título de…, repito, estamos en el contexto de la norma. Por supuesto que uno puede tomar esa decisión, pero incluirla así como de…, pues, llamar la atención. En fin, no puedo entrar más en las modificaciones de la ley de puertos, aunque competencialmente la modificación del apartado primero del artículo 5, que dice que es para todos los usos de navegación, o sea, para todos los usos de navegación y los que tenga competencia a la comunidad autónoma, ¿no? Porque la anterior redacción decía para flota pesquera y deportiva, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se quiere decir todos los usos de navegación? Habría que quizás revisar, no es…, desde luego, jurídicamente no es correcta, creo, esa expresión. Voy a pasar un poco, porque son tantas cuestiones que si no, no voy a tener tiempo de referirlas todas ellas. Me gustaría ante cada parte por lo menos decir alguna cuestión. En materia de…, es que tengo un informe bastante detallado, pero no podemos ahora tampoco ni… En materia de vivienda, que es la próxima materia que se…, que se afronta su modificación…, no, perdón, es taxi, sí. Bien, en la de taxis hay poco que decir, por lo menos yo, ¿no?, en este caso. Fuera de que no se ve la conexión con el COVID-19 tampoco, se ve que el sector del taxi, todos sabemos que en virtud de la economía colaborativa y también de la deficiencia en el transporte público, me decimos en Aeropuerto Corvera o la gente que vive diseminada por las urbanizaciones, que su único modo es el taxi, pues a lo mejor está bien, ¿no?, plantearse que los taxis tengan más capacidad, se aumenta el número, se flexibilizan las licencias, etcétera. Pero, repito, no se ve la conexión. En materia de vivienda, se toman decisiones también, estas sí son estructurales, entiendo yo, y es muy poco en el sentido que decía antes, de extraordinaria y urgente necesidad en relación al COVID con medidas de fondo, donde se van a unificar algunas cuestiones que quizás luego tengamos vocación de discutir, pero, en definitiva, desde mi punto de vista, ahí lo que se está promoviendo es una liquidación de la vieja vivienda social, de los barrios donde yo vivo, ¿no?, Vistabella, La Fama, Santa María de Gracia, por hablar del municipio de Murcia, que es el que más conozco, a efectos de que esos suelos que han tenido un aumento de valor impresionante, pues se puedan dinamizar con pisos de lujo y pisos que la gente, por estar casi en el centro, ¿verdad?, pues va a tener mucha… Pero, claro, el problema son quién ha generado esa plusvalía y las personas que habitan en esos municipios, no cómo se van a conectar esas operaciones que liberalizan y que ponen en manos de propietarios privados esos proyectos que son bienvenidos, ¿no?, de rehabilitación, de mejora, ¿no?, pues son barrios degradados, son barrios… pero que habrá que tener cuidado con quién se lleva el beneficio y entiendo que los habitantes actuales tienen derecho también a participar en los beneficios. Bueno, eso es una regulación así más compleja. Y luego, respecto del suelo, o las modificaciones que se hacen de la Ley de Organización Territorial y del suelo, pues lo primero que llama la atención es que esta ley, la nuestra, la 13 de 2015, pues ya había sufrido, digamos, una modificación muy importante con la Ley de Aceleración y de Transformación del Modelo, ¿no? Yo tengo aquí apuntadas como 23 modificaciones, ¿no? Entonces, esta manera de… No, Álvarez, tiene que ir acelerando o terminando. Gracias, presidente. Sí, realmente el tiempo se ha… ¿Cómo? No, sabías que es imposible. Si es que solamente estoy en la introducción. Pero, bueno, yo le agradezco… Sí, le agradezco su aviso porque no tenía aquí el móvil para controlar el tiempo, pero se me apaga y no… Bien, entonces, bueno, por ir… No da tiempo a entrar en todas las… Evidentemente, todas las modificaciones que ya acabo el decreto ley. Pues yo tengo apuntadas 27. Y esa manera de elegirla, además, como por cachitos en cada artículo, hace que tengas que primero conectarlo con todo lo demás. No sé si ustedes, como representantes, han tenido… Que es realmente muy difícil y muy laborioso ir reconstruyendo y viendo el porqué. Y creo que son cuestiones que afectan al diseño de ciudad, al diseño del territorio de la región de Murcia. Que merecerían, de verdad, creo, un estudio reposado, un análisis bien estudiado. Porque estamos definiendo el futuro de la región de Murcia. Ni más ni menos. Como es su territorio, como es su nivel de protección ambiental, como es la coexistencia de zonas protegidas, con el legítimo desarrollo de otros territorios, etc. Y, por tanto, realmente, cuando uno analiza esto, si se me evita la expresión, bocadito, que se le va dando a la ley, pues es difícil ver qué modelo o qué se está proponiendo como región, como suelo y territorio de la región de Murcia. Y eso, al final, es la función del urbanismo y del orden del territorio. Es decir, que es la intervención pública para orientar ese desarrollo. Y yo entiendo la dificultad de quien no comparte esa visión. Porque tiene que decir, quien cree que la iniciativa privada va a ser la que va a subvenir a esa necesidad. Pero es que para eso nació el urbanismo y la región del territorio. Para orientar, para dirigir con mayor o menor intensidad, a través de planes, esa actividad privada. Porque se es consciente de que la simple actividad privada no subviene a esas necesidades de protección ambiental, de combate del cambio climático, etc. Entonces, en la misma filosofía del modelo, quien no crea en ese modelo, pues tiene dificultades. Entonces, vamos buscando maneras de… Y bueno, como el tiempo realmente llama mucho la atención, si me permite, señor presidente, una última… La desaparición de la Comisión de Coordinación. Porque en el preámbulo se dice que es que, bueno, ya existe otro órgano, más o menos se viene a decir así, ¿no? La Comisión de Coordinación de Política Territorial, en el artículo 15, suprimida, y todas las funciones que tiene asignadas, que eran bastantes de informe, se sustituye por el Consejo Asesor de Política Territorial. Pero si no leí la redacción original de la ley, el juego de estos órganos era muy diferente. La Comisión de Coordinación era para coordinar desde el punto de vista a las administraciones territoriales y en un momento previo de la tramitación, digamos, como para que efectivamente las cuestiones de territorio se vean en toda su complejidad y con participación. Y este Consejo Asesor, que es más un órgano representativo de intereses sociales, de empresarios, de sindicatos, de colectivos, pues tiene una función puramente participativa, consultiva, en un momento ya muy avanzado de la tramitación. Y está bien que se tenga esa apertura a los intereses sociales, pero la sustitución de un órgano por el otro, cuando no cumplen la misma función, ni están desempeñados, ni están diseñados para la misma…, ni tienen institucionalmente el mismo juego, no parece adecuado. Desconozco si es que la Comisión de Coordinación ralentizaba demasiado, no sé, el funcionamiento interno. Llama la atención y acabo, de verdad, que el Consejo Asesor de Política Territorial, pues hay un borrador de decreto de 2016, hay un informe de la edición de servicios jurídicos sobre la adecuación, pero bueno, sigue estando regulado por un decreto del año 2002. Y si uno va al portal de transparencia, la ficha de este órgano está vacía. Uno no puede saber qué hace, quiénes lo componen. Pero también llama la atención que se ponga ese peso en este órgano, cuando luego uno va a ver y dice, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y qué hacen? ¿Y qué han hecho? Y bien, yo por no abusar y realmente me doy cuenta que tengo 40 páginas de informe. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición, pues siguen a hacerme alguna consideración. Muchas gracias, señor Álvarez. De todas maneras, después tendrá un turno para poder aclarar y podrá seguir hablando. Damos paso al turno general de intervenciones. El turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al exclusivo objeto de formular preguntas o solicitar aclaraciones. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, durante un tiempo de cinco minutos, la señora Martínez Muñoz. Cuando usted quiera. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carreño, por estar aquí hoy en esta comparecencia, dándonos su opinión y sus valoraciones respecto al decreto 3 de 2020. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos, y lo decimos en cada una de nuestras intervenciones, desde que se aprobó este decreto, que las modificaciones que recoge de las cuatro leyes que hace, pues no son modificaciones o reformas sin calado, sino, por todo lo contrario, van a dar lugar a transformaciones y, con consecuencias, aún más perjudiciales para el medioambiente, para la ordenación del territorio y del urbanismo y para la vivienda de la región de Murcia. La urgencia que la alega este Gobierno de coalición Partido Popular y Ciudadanos con el beneplácito de Vox, que justifican la crisis sanitaria del COVID, pues es una clara excusa para hacer cambios reclamados desde hace tiempo por distintos sectores económicos influyentes a este Gobierno regional. Bueno, este decreto, que hay que decir que se ha elaborado absolutamente de espaldas y sin contar con la mayoría social de esta región, no se ha contado con los colectivos medioambientales, ni con las plataformas afectadas por la hipoteca, ni con los sindicatos, es más grave aún que no se haya contado ni con los ayuntamientos y, por supuesto, menos con los partidos políticos de la oposición. Por otro lado, los cambios legislativos que se hacen en este decreto entendemos que nos van a servir para cambiar el rumbo y conseguir una prosperidad económica y social, pero con un modelo urbanístico distinto, acorde con la sostenibilidad, el medioambiente y la eficiencia energética. Pero es que tampoco van a dar solución a los problemas tan graves que tenemos respecto a la vivienda, como es la carencia de nuestro parque público de vivienda, tampoco da soluciones habitacionales a los sectores más vulnerables, ni tampoco sirve para fomentar y regular el precio del alquiler. Este grupo parlamentario, además de todas estas valoraciones que hacemos, pues estamos cuestionando la constitucionalidad de algunos de esos artículos que seguramente recurriremos. Pero como experto, que es usted, y bueno, tras su intervención, que tengo que decirle que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, pues también me gustaría plantearle un par de cuestiones, pero por la escasez de tiempo. Por un lado, bueno, ya sabemos su opinión acerca de la incidencia que considera que va a hacer, cómo va a incidir este decreto de forma trascendental en el planeamiento territorial urbanístico, también en puertos y en viviendas. Pero considera que va en la línea que esta región necesita, tras el modelo urbanístico devastador del Partido Popular, que dio lugar a la burbuja inmobiliaria. Y si entiende que va a seguir, esto va a servir para solucionar los problemas de reordenación urbanística, de protección del medio ambiente, acordes con los objetivos de desarrollo sostenible, marcados por el camino que está marcando la Unión Europea y por el Gobierno central. Eso por un lado. Y me gustaría también observar su opinión acerca de la supresión del artículo 25.2 de la Ley 7.015 de Vivienda de la Región de Murcia, que establecía, en todo caso, las viviendas protegidas edificadas sobre suelos destinados por el planeamiento urbanístico a la construcción de viviendas protegidas estarán sujetas al régimen legal de protección mientras se mantenga la calificación del suelo. Bueno, con la supresión de este artículo, pues entendemos que se está desvinculando las viviendas protegidas del régimen de protección del suelo público. Además, está, desde nuestro entendimiento, entendemos, desde nuestra opinión, que se está vulnerando el artículo 51.52 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, puesto que establece, va en otro sentido este artículo, no, estos artículos, sino que establece que la obligación de las Administraciones públicas de reserva de suelo para la construcción de viviendas protegidas, tanto VPO como VPP. Nos gustaría, pues, saber su interpretación respecto a este punto. Y, finalmente, pues, agradecerle su comparecencia. Vuelvo a repetirle que nos ha parecido absolutamente interesante. Y, nada, pues, espero que me pueda contestar a las preguntas. Muchas gracias. Tiene el turno de intervención el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Salvador Hernández. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Álvarez, me ha parecido muy interesante su intervención. Sobre todo, me ha parecido muy exhaustiva. Yo quisiera aprovechar este momento también. Es evidente que falta tiempo. No podemos analizar todo lo que usted nos ha comentado. Sí que le rogaría, si pudiera, si tuviera un informe sobre todas estas alegaciones que nos está haciendo y quisiera pasársela a todos los grupos parlamentarios, pues, lógicamente, podríamos verla con más tranquilidad, que es lo que necesita su informe. Como le he dicho, es evidente, si me permite el comentario desde el punto de vista elogioso, se nota que usted es profesor de Derecho Administrativo. Quiero decir, por cómo no se ha pormonorizado todo artículo por artículo. Pero sí que ha dicho, de muchas cosas, me he quedado yo con un comentario, a ver si me lo podría usted un poco aclarar ahora cuando llegue el turno de contestación. Ha alegado que, bueno, el decreto promociona, habla de promociona todo tipo de viviendas, en especial la vivienda protegida. Me ha dado la sensación de que no, bueno, no la sensación, no, lo ha comentado, de que no está usted de acuerdo con esta apreciación. Y es lo que yo no entiendo, quisiera que usted me aclarara, porque al final lo que vamos, esto es un real decreto para poner en marcha nuestra economía. Y si en la región de Murcia, si usted lo entiende de otra manera me lo dice, creo que aquí funcionamos con tres sectores productivos. Son agricultura principalmente, turismo y construcción. Y al final lo que vamos con este decreto de ley es a poner en marcha el sector productivo que está hablando de la construcción. ¿Qué es lo que usted le ve de malo en que se intente promocionar todo tipo de viviendas, pero en especial la protegida, como aquí bien dice? Simplemente un poco que me aclarara un poco esta cuestión. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, durante un tiempo de cinco minutos, la señora Marín Martínez, cuando usted lo desee. Señora Álvarez, soy María Marín de Podemos y estoy encantada de tenerle aquí esta mañana. Agradezco enormemente su comparecencia. Yo no soy jurista, pero la sencillez y la claridad con la que usted ha hecho su exposición ha hecho que me entere perfectamente de todo lo que usted ha explicado y se lo agradezco porque ha hecho una exposición meridianamente clara. Decía usted que no le da tiempo a exponer esos 40 folios que usted nos traía, pero desgraciadamente comentar que estas comisiones están diseñadas para eso. Es una especie de espejismo de participación pública, pero que realmente no es así, porque si usted tiene 15 minutos y los portavoces parlamentarios tenemos cinco minutos, imagínese usted lo que significa en cuanto a participación pública. Le agradezco enormemente que nos vaya a pasar o que nos pueda usted pasar el resto de la información, porque desde luego que no será de una total utilidad. Por mi parte, nuestra posición con respecto a este decreto es clarísimo. Este Gobierno regional ha aprovechado la emergencia sanitaria para tramitar reformas de legislación anterior que para nada son urgentes ni tienen que ver con las necesidades de la gente tras esta pandemia y que van encaminadas a intentar salvar un modelo económico absolutamente caduco que ya se venía hundiendo antes de la pandemia del coronavirus. Queremos que es un modelo absolutamente acabado y que esto es un intento de una especie de huida hacia adelante para intentar seguir beneficiando a sectores empresariales más reaccionarios y que en absoluto van a servir estas medidas como se supone que es la intención para beneficiar a la mayoría social de la población. No creemos que sean las medidas urgentes y necesarias que hubiese necesitado la población en la región de Murcia. Son muchísimas cosas lo que podría comentar. Usted lo ha dejado ver. Puede haber presuntas inconstitucionalidades en estos decretos. Se invaden ciertas competencias estatales. Se invaden ciertas competencias en costas. Se generan incompatibilidades y contradicciones con otras leyes estatales. Se elimina la propia capacidad de decisión del Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Estos decretos están orientados a autorizar ampliaciones en procesos industriales, agrícolas o ganaderos, saltándose los más mínimos controles ambientales. Lo mismo con la construcción de hoteles, industrias, instalaciones agrarias, carreteras e incluso viviendas sin los debidos controles ambientales. Como ya he dicho, también modificaciones en costas. Se permite incluso hasta una ampliación de un 10% de la superficie afectada por obras, instalaciones industriales, etcétera, sin declaración incluso de impacto ambiental. Lo comentaba usted también, pues que se elimina la Comisión de Coordinación de Política Territorial, que nos parece muy difícil de explicar la eliminación de esta Comisión de Coordinación. Nos parece muy difícil. Otra cuestión que a nosotros nos preocupa en cuanto a la participación de la ciudadanía, que para Podemos creemos que es un elemento absolutamente fundamental en todas las leyes, pues resulta que se reducen los plazos de exposición pública de cualquier estudio de declaración de impacto ambiental, dificultando así las posibles alegaciones por parte de ciudadanos y organizaciones sociales. Es decir, todo un cúmulo de despropósitos. Yo, por hacerle alguna pregunta, porque digo que me ha parecido su exposición absolutamente aclaratoria, comentarle que, si no piensa usted que al final, detrás de la modificación de todas estas leyes, pues quizá no pueda haber otra cosa que intereses particulares de empresas o fondos buitre, abrir la puerta a fondos buitre, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, y que quizá el nombre de este decreto sea el todo vale en la región de Murcia. Y por mi parte, y debido a la claridad y la excelencia de su exposición, pues decirle que no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias, señor Amarín. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, durante un tiempo de cinco minutos. El señor Álvarez García, cuando usted lo desee. Muchísimas gracias, presidente, señoría. Bienvenido, señor Álvarez. Muchísimas gracias por su presencia aquí y por las aclaraciones que nos está llevando a cabo. Quería hacerle alguna pregunta, pero antes le voy a hacer una pequeña aportación, puesto que lo ha nombrado y ya también se lo había preguntado al anterior compareciente, pero se había quedado en el aire. Y es que en cuanto a las modificaciones que se introducen en este decreto ley con respecto a la Ley 13.2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la conocida como LOTUR, el suprimir la Comisión de Coordinación de Política Territorial, en su momento la decana del Colegio de Arquitectos, también en otra comparecencia aquí, pues habló que efectivamente era un órgano que, al ser un órgano consultivo, que servía de colaboración y coordinación entre las distintas administraciones, pues apuntaba que era mejor sustituirlo por una especie de coordinador en cada una de esas administraciones, porque para el conocimiento de cómo se encontraba cada uno de los trámites de los expedientes eran mucho más ágiles y más rápidos que no estar dependiendo de esta comisión. Por eso ya usted nos hace sus posibles valoraciones. Sí que quería preguntarle, y bueno, ya le han preguntado por la supresión del artículo 25.2, y yo le preguntaría si usted considera oportuno que se reestablezcan determinadas restricciones que se producen por la modificación, como decía antes, de la LOTUR, en cuanto a lo que son los regímenes transitorios de edificación y el uso del suelo urbanizable, el sectorizado y el no sectorizado, o sin sectorizar, como usted quiera llamarlo. Si usted cree que deben de revertirse las modificaciones que se plantean en este decreto ley y que van destinadas a eliminar distintas restricciones o posibilidades de construir el suelo urbanizable, sectorizado y sin sectorizar. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Álvarez. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Durante un tiempo de cinco minutos, el señor Mata Tamboleo. Gracias, señor presidente. Señor Álvarez, muchísimas gracias por su interesantísima intervención. Una pena que no disponga de más tiempo para poder exponer todo con la claridad que lo ha hecho, pero sí le agradeceríamos que nos hiciese llegar la información de alguna manera para que podamos hacer buen uso de ella. Voy a centrarme solo en dos preguntas, en este caso. En cuanto a la elaboración de los planes de ordenación de playa, una figura que al final recoge un poco la regulación de los usos y servicios que se prestan en cuanto a accesibilidad, aseo, toda una regulación, digamos, sencilla en cuanto al uso de la playa. El decreto ley establece que podrán corresponder a los ayuntamientos, siempre que sea playa, digamos, intramunicipal, es decir, que no se comparta con otros municipios, que sean los ayuntamientos, que al final, bueno, desde nuestro punto de vista, los técnicos municipales, bueno, conocen con mayor profundidad, con mayor certeza las características, la singularidad del municipio, en este caso de la zona de playa, si considera adecuado que se… o cuáles son sus consideraciones al respecto de, digamos, que esa competencia la ejerza el municipio, siempre teniendo en cuenta que hay normativas de rango superior, digamos, de todo tipo, de costas, planes de gestión, leyes, etcétera. Y, por otro lado, ha hecho referencia a… en el articulado se habla de la declaración de… bueno, ha comentado que en la región de Murcia se ha declarado la emergencia climática y que en varios puntos del documento se establece, bueno, pues eso de la necesidad de luchar contra el cambio climático. En los artículos 117, 23, 24 y 28 hacen referencia en todos los planes generales y en sus figuras de desarrollo, planes especiales, planes parciales y también en los estudios de detalle al establecimiento de toda una serie de parámetros, obligaciones, de parámetros de ecoeficiencia, con movimientos permeables, sistemas basados en la naturaleza principalmente, por supuesto, medidas de renaturalización de ciudades y de criterios de sostenibilidad a la hora de la rehabilitación de edificios. Si considera eso que es, bueno, un paso a falta de una normativa a lo mejor de mayor calado, un análisis mucho más profundo, el establecer ya este punto de inicio en relación a todos estos criterios para todos los futuros actuales y futuros desarrollos urbanísticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mata. Ahora pasamos al turno, donde el señor Álvarez Careño, durante un tiempo de diez minutos, podrá contestar a todas las aclaraciones o preguntas que le han hecho distintos grupos parlamentarios. Con usted la deseo. Con la venida, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos sus consideraciones y, en fin, que mi aportación haya podido colaborar de alguna manera a reflexionar sobre algunas cuestiones que se tratan en este decreto ley. Y si hubiera oportunidad de que en la ley se acogieran, pues el objetivo estaría cumplido. El objetivo sería más que satisfecho. Yo pongo a su disposición, digamos, de los grupos, los que me han solicitado, mis reflexiones por escrito. Si les pido que me dejen unos días, porque ciertamente todo tiene que tener una forma, pero bueno, que en breve, en cuanto pueda, pues se los haré llegar. Bueno, para ir respondiendo no me va a dar tiempo, porque muchas de las intervenciones son cuestiones generales, otras son complejas desde el punto de vista técnico y, ciertamente, pues volvemos siempre al mayor condicionante que tenemos, que es el tiempo. Pero, bueno, yo, por ir señalando algunas, he tomado notas respecto de la señora representante del Partido Socialista, me ha señalado si, efectivamente, no veía una falta de relación, ¿no?, la palabra, si el COVID, ¿no?, ha sido un poco la excusa. Yo sí lo creo, porque, además, hay datos que lo… Por eso he señalado la conexión de la reforma de la LOTUN con la ley de aceleración, incluso con la reforma anterior de la liberación del 2016. Es decir, hay toda una línea de desmontaje, si se permite la expresión, de los controles públicos para permitir, porque hay una filosofía que sí lo defiende, y eso sí es política, es que el urbanismo y la realidad del territorio, sobre todo, es política, ¿no?, como concebimos que se debe estructurar nuestra, en este caso, nuestra región, ¿no? Y, evidentemente, hay una línea de continuidad, por tanto, sí, yo en eso coincido, lo he dicho claramente, que creo que, bueno, pues que se ha profundizado en una agenda de reguladora y liberalizadora que lleva mucho tiempo propugnándose y que, bueno, pues se va filtrando en las ocasiones oportunas, ¿no? Bueno, respecto de… Me ha planteado sobre la cuestión de la desvinculación y, sí, quizá también respondemos a lo de la vivienda protegida, ¿no? Es decir, evidentemente, a nivel de declaraciones, ¿no? Y el decreto ley, pues dice que se trata de… Habla mucho del derecho a la vivienda, bueno, cuidado, es verdad que el decreto ley para regular derechos, pero, bueno, sí, el derecho fundamental del… En fin, que tiene su… Pero, bueno, que sí se alega que una de las medidas son para conseguir una vivienda protegida accesible. Pero digo que eso, cuando se dice especialmente, se quiere decir que no se está regulando solo la vivienda protegida, sino que se está regulando toda la vivienda y, además, la vivienda protegida se está regulando a través de mecanismos de promoción privada. Por lo tanto, no es la vivienda protegida dirigida desde el sector público, porque hay una cosa muy significativa que llama la atención a un administrativista. ¿Cómo se elimina el registro de demandantes de vivienda protegida? Pero si es que, además, dice el registro que es no solamente el modo para ordenar las solicitudes, que aquí estamos hablando de dinero público, por lo tanto, hay que ver unas preferencias, ¿no? Sino también el modo de que la Administración regional pueda planificar las necesidades de vivienda. Es decir, en base a la información del registro es como se puede planificar la política pública. Si se desaparece ese registro, lo van a decir los privados, claramente, pues la Administración va a carecer de la información, porque se le ha cargado el decreto ley, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo voy a estar en contra de que se quiera promover vivienda protegida? Estoy en contra de cómo se están promoviendo mecanismos para que, a través de las promociones privadas, se rehabiliten barrios de clases más desfavorecidas de vivienda social, liberalizando, distinguiendo suelo y vivienda. Es verdad que, digamos, permítanme la expresión, diciéndoles que van a acceder a la propiedad y que eso les va a tranquilizar, pues si es vivienda protegida pública, pues no debe salir de lo público. Ahora, si vamos a un plan de rehabilitación de esos barrios, pues claro que lo necesitan, pero para favorecer a los habitantes de esos barrios. Entonces, no se está, entiendo yo, yendo en esa línea, sino se está diciendo, bueno, este suelo que ha crecido en valor un montón, vamos a ver qué hacemos con esta gente que tenemos aquí, pero yo lo que quiero aquí es hacer vivienda. Entonces, estoy en contra de ese modelo de promoción. No estoy en contra, por supuesto, y creo firmemente que a través del derecho, y del derecho público y del derecho administrativo, con potestades de intervención es como se garantizaría mejor, pero claro, eso también es una cuestión que tiene que ver con condicionamientos ideológicos. Permítanme entonces que más o menos considere que, en la afirmación que me ha hecho, sobre los sectores también productivos, pues yo la verdad es que como tengo pocas ocasiones de venir a la asamblea y poder participar, usted me dice que son los sectores, la vivienda, la agricultura, o sea, el turismo, la agricultura y la construcción. Pues yo le digo que, desde mi punto de vista, ya no como profesor, sino como ciudadano, creo que esas decisiones del modelo que se adoptaron hace muchísimos años, pues están haciendo daño a esta región, desde mi punto de vista, y que precisamente lo que habría que ir es a que esta región no dependiera tanto, y no ya solo del turismo, sino de un determinado modelo de turismo, no de una agricultura, sino de un determinado modelo de agricultura, etc. Por lo tanto, que es que el poder público está para transformar, creo yo. Entonces, a mí lo que me gustaría sería que desde el poder público se reorientara a eso, hombre, por supuesto, con ayudas, con planes de transición, etc. No estoy hablando de ninguna barbaridad, simplemente de reorientar eso, porque creo que ambientalmente y desde el punto de vista de nuestro modelo económico no es lo ideal, ¿no?, por decirlo así suavemente. Respecto a la intervención de la diputada de Unidas Podemos, agradecerle sus palabras, desde luego, claro, evidentemente, reducción de plazo, reducción de participación, es la filosofía, es lo que se quiere hacer, es decir, porque todo es agilización, todo es flexibilización. Pero no sé, vamos, yo personalmente, ¿cuál es el interés general de la región de Murcia que se elimine en participación y se eliminen controles? Pues yo no lo veo, a no ser que se crea que así determinada gente gana dinero, que esa gente genera empleo y que, por tanto, de manera mediata o indirecta, eso beneficia a la población, ¿vale? Pero, entonces, no estoy haciendo política pública desde el urbanismo, desde el territorio, estoy permitiendo, desmontando el sistema, que los sectores económicos actúen libremente, lo más libremente que puedan, con la esperanza de que eso revierta en el interés general. Yo no creo que, y los datos creo que no lo atestiguan, pero es el modelo. Entonces, también volvemos a una cuestión ideológica, ¿no? Entonces, por tanto, pues, respecto del representante del Partido Ciudadanos, dice que la decana del Colegio de Arquitectura en algún momento manifiesta que sería mejor que en cada administración hubiera un coordinador. Bueno, a ver, todo lo que sea mejorar en la coordinación interadministrativa, evidentemente es positivo, pero tampoco podemos inventar la pólvora cada vez. Quiero decir, es mucho más disfuncional, entiendo yo, que haya un coordinador con qué rango, con qué cargo, en relación a qué materia, para cada una de las cuestiones, para cada uno de los expedientes, porque, además, aquí siempre hay un componente institucional. Cuando las administraciones se sientan en un ente que la representa y firman, están de acuerdo a mediación del Estado, las locales y la regional, haya una voluntad política expresada jurídicamente. Lo otro, volvemos a esa idea de la agilización y de la rapidez, pero, bueno, también es el de favorecer al que sabe el pasillo por donde va, ¿no? Un poco, ¿no? Con todo mi respeto. Quiero decir que no veo esa figura plasmada en una norma, ¿no? Que diga, no, habrá un coordinador que ya cada asunto lo irá moviendo por los despachos. Pero, jurídicamente, del derecho administrativo eso no se entiende, el del derecho público administrativo, por lo menos como a mí me lo enseñaron. Respecto a lo que me comenta, es todas las circunstancias transitorias sobre los usos en los suelos urbanizados y actualizados, etcétera, son cuestiones muy técnicas. En el informe hago alguna referencia y por escrito se lo podré. Es verdad, ciertamente, que hay muchas cuestiones del urbanismo que realmente los que tienen son los ingenieros y los arquitectos. Y eso también sería una reflexión a llevar. ¿Por qué las leyes que regulan estos temas de tanto interés general, al final, realmente, el efecto lo conocen cuatro expertos, solamente el real, no? O sea, se está sustrayendo de alguna manera a la voluntad general, al conocimiento general, cómo se aprueban esos instrumentos y con qué finalidad, no? Sería bastante deseable una pedagogía y un estudio más detallado, ¿no? Porque no hay ningún colectivo que tenga la posición de la verdad, ¿no? Y tampoco los arquitectos y los ingenieros, que son fundamentales, desde luego. Pero sí le quiero decir que, evidentemente, son medidas que van en la filosofía del decreto ley. Usos provisionales, fuera de ordenación, sin evaluación. Claro, cuando uno ve la realidad de esta región y se da cuenta que los usos provisionales son los que más duran, o que cuando uno ya permite que se haga una instalación, no, pero firmará que no tiene derecho a indemnización y si luego la ordenación no se lo protege, lo desmontará. Sabemos que no pasa. Que aquí, cuando se dice que alguien puede hacer algo, la norma se lo ha permitido. Tanto, ¿por qué corremos ese peligro de autorizar usos provisionales, usos industriales, cuando puede haber unas cuestiones de fondo, de medio ambiente, de salud pública? No sé, no se entiende, ¿no?, de mi punto de vista. Y respecto al representante del PP, le agradezco su intervención, porque hay muchas cuestiones que son muy interesantes, incluso a nivel dogmático, ¿no? La cuestión de que los planes de ordenación de playa. Yo creo que hay un problema de legalidad con eso, porque se dice que el municipio, cuando la playa solamente esté en su término municipal, podrá aprobar el plan de ordenación, cuando antes sea una competencia regional, cuando lo autorice la comunidad autónoma. Oiga, ¿qué competencia es esa? Usted me da la competencia o no me la dé. ¿Con qué criterio van a autorizar a unos sí y a otros no? Es admisible, desde el punto de vista de la ley de bases del régimen local, la atribución de una competencia sometida a autorización, eso es una tutela. Y no hay ningún criterio que regule, que regle el criterio de concesión. Por tanto, yo creo que eso en la ley quizás haya que revisarlo, o por lo menos si se quiere decir que en unos sí y otros no, no podrá ser por un criterio discrecional. A este ayuntamiento sí, pero a este no, que este no me gusta, ¿no? Tendrá que ser porque haya un número de habitantes, porque haya una complejidad, porque haya una necesidad, criterios objetivos que permitan el control jurisdiccional, en su caso, de por qué unos ayuntamientos sí, unos municipios sí, y otros no, ¿no? Hay un problema de legalidad, creo yo. Y respecto a… claro que es superpositivo hablar de cambio climático, hablar de renaturalización de ciudades, hablar de soluciones basadas en la naturaleza, pero fíjense con todo mi respeto. Cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, se dice, se pondrán pavimentos, no sé qué, etcétera. Es la segunda vez que veo un etcétera en una ley. La otra vez en esta ley también fue de esta asamblea regional. ¿Cómo se pone etcétera en una ley? ¿Qué significa etcétera? Significa que lo que estoy regulando no me quema, no me interesa mucho, o no sé muy bien lo que quiero decir, con todo mi respeto, que hay un etcétera. Entonces, ese detalle me sirve para decir que se pone porque adorna, pero en el contenido regulatorio no hay nada que vaya en ese fin. Entonces, hay un decalage, hay una gran diferencia entre la pretensión pronunciada de coayuvar a la lucha contra el cambio climático, con soluciones basadas, etcétera. En puertos se precisa un poco más. En puertos sí se dice que, claro, pero es que se van a hacer actividades sobre los propios diques del puerto. Entonces, eso ya en sí mismo es contrario a lo que estamos proponiendo. O lo que parece que es la protección del medioambiente, si son puertos náuticos en el Mar Menor, la protección del litoral, etcétera, no es la medida. Claro, si yo propongo una medida que va a afectar negativamente al medioambiente, pero digo, no, no, va a ser basada en la naturaleza y de acuerdo… Pues mire, lo mejor que puedo hacer es no aprobar esa medida. En este caso, puertos. Y en el urbanismo, les repito, desde mi punto de vista, son declaraciones programáticas, que están muy bien, pero que no se traducen en preceptos regulatorios con un contenido que uno sepa qué consecuencias tiene esa declaración respecto de la aprobación de planes, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista y, lógicamente, en lo que yo puedo aportar. Y, por tanto, pues nada más ponerme a su consideración, confirmarles que les haré llegar mis reflexiones por escrito y agradecerles, desde luego, la oportunidad y el tono en que me han recibido en la Casa de los Murcianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. A continuación… Y si están a hablar el señor Álvarez de esperarse, vamos a hacer un nuevo punto del orden del día y enseguida estamos despidiéndole como usted se merece en esta Casa. El siguiente punto del orden del día es la constitución de la ponencia, una vez que ya hemos terminado la ponencia legislativa, de la ley de vivienda, constitución, ponencia legislativa del proyecto de ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. Vamos a, desde esta presidencia, vamos a dar un turno de palabra a cada grupo parlamentario para que exclusivamente nombren a la persona que desee cada grupo que esté en la ponencia legislativa. Tiene la palabra el grupo parlamentario socialista, el señor López. ¿Para qué ponencia legislativa? Para la que hagamos de acabar el área de vivienda e infraestructuras. Vale. Anteriormente hicimos la de… Sí. Más o menos ya resta. Gracias, presidente. Sí, en representación de mi grupo voy a estar yo mismo, Pedro López Hernández. Gracias. ¿Tiene la palabra el grupo mixto? Por mi grupo estará el diputado Rafael Hernández. Rafael Esteban. Perdón, Rafael Esteban. Anda que… No me hable, no me hable porque… Esteban Álvarez. Perdón. Sí, disculpe, señor Marín. No es miembro de la comisión el señor Esteban. Entonces, ¿tiene que ser el único miembro de la comisión que hay? Puede ser que piensa ella. Puede ser María Marín. Reconozco que esta propuesta es un poco simple, pero bueno, es importante que esté reflejado en el diablo de sesiones. Sí, sí, por supuesto. Hacer esta declaración, en algunos casos es evidente que es una obviedad. Señor presidente, sí está claro y no voy a volver a reiterar porque no ha lugar lo que pensamos nosotros de la… Bueno, de cómo se están llevando a cabo estas comisiones, el solaparlas, el compactarlas, el darnos cinco minutos para hablar y tal, este tipo de cosas. Pero bueno, dicho queda, de nuevo. Perdón, señor presidente. No se preocupe. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, por hacer una pequeña aclaración a la señora Marín. Todo esto se está haciendo conforme al reglamento. En el reglamento que se hizo durante la legislatura pasada y al acabar la misma, sí que estaba su grupo parlamentario cuando se establecieron estos turnos de quince, cinco minutos, etcétera, etcétera. Es el reglamento que hay y lo estamos cogiendo nosotros. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez García. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. En representación del Grupo Popular, actuaré yo mismo como representante Juan Antonio Marta Ramboleo. Como bien saben, en todas las ponencias también participa el presidente de la comisión y, aparte, en este caso, Pascual Salvador Hernández, que será el representante del Grupo Parlamentario Bosco. Gracias, presidente. Don Juan Antonio Marta Tamboleo, por el Grupo Parlamentario Popular. Y don Pascual Salvador Hernández, por el Grupo Parlamentario Bosco y como presidente de la comisión. Muchas gracias y se cierra la sesión. Gracias. 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 Gracias.